La mente en las redes sociales hay una pila de feitos Inflando todo el tiempo, viviendo de los cuentos Y yo, yo te veo en los cuentos Tú, me dices en la clave, que piensas que todo lo sabes Te dudas que aclaran los detalles, sin vida no falles Me encanta la jugada, tú así que lo contigo hace rato Que te veo inflando, chico, tú no sabes que fue rico hace años, chico Y tú eres feco desde el chamaquito Me meto, te parto en dos como un lápiz, alante de quien sea, donde sea y como sea ¿Entiendes? ¿Viste cómo la da? Oye Eso para que quede claro, es una pila de cingados Sí, porque es una pila por ahí que es cierto, que es lo otro Comentando infeliz, alegrándose Y una pila de cosas que ustedes saben que no sirvió Oye Ustedes saben que no sirvió Oye No, no quiero fama, no quiero rating Un hombre que no quiere tener fama, ni en día el rating Ni hubiera hablado del tema ¿Viste? Ni hubiera hablado del tema Pa, 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 y ya No habla más del tema No sale en vivo No sale nada Ni habla más de las cosas ¿Viste? Ni hace nada de esas cosas Así que a mí no me hablen de concepto A mí no me hablen de esas tallas Que ninguno tiene concepto Aquí ninguno hombre Pa, que usted entienda Ninguno Ninguno Salga en mi nombre de su boca ¿Me entiendes? Le irá a él al yuca porque el yuca es un fuerte respeto Porque me faltó el respeto Porque me dijo bordo maricón Porque me dijo un millón de cosas Y no se lo voy a permitir ni a él Ni a nadie A nadie se lo voy a permitir El que me falta el respeto Cuando me vea de frente Que asuma su posición Y defienda su postura Más nada que eso Ahora Te toca a ti asumir tu posición Y defender tu postura Porque yo En la vida más que real No me metí contigo Oye Y yo espero que cumplas tu palabra De lo que tú me dijiste Por un mensaje de texto Voy pa Michigán Lo dijiste en un mensaje de texto Me lo dijiste por privado Yo espero que tú Como eres un hombre de concepto Tú cumplas esa palabra Oíste Que yo te guardo buena recibida Aquí en Michigán Yo te guardo una recibida maravillosa Oíste Y yo no voy a grabar video Porque yo no soy hombre De grabar video Oíste Con mi palabra Basta Mi palabra Mi palabra basta Porque soy un hombre sincero Oíste Y si pierdo perdí Lo digo que perdí Y si gano gané Soy un hombre sincero Y mi palabra basta Yo espero que cumplas tu palabra Del mensaje de texto Que tú me mandaste Pronto estoy en Michigán Yo espero que eso sea verdad Y cumplas tu palabra Como tú lo dijiste Porque los hombres Tienen palabras Y un hombre con sexto Cuando dice una cosa Lo cumple ¿Verdad? Te quitamos los chacos y la bola Luce la chacos y la bola Fuego Nadie me conoce Tú nunca sonas Y aguanta Y aguanta Y aguanta Que tú no puedes Que tú no puedes Tú no sirve Le guardo las tajas y la bola Y nunca se movían Porque tengo una memoria De elefantón Vamos a bloquear a este también Que está formando fuego Con caretas de vida Este tiene cara de yeo Vamos a bloquearlo Este también va bloqueado Va a haber firmado Lo que hago Pero el perfil es falso Pero yo te estoy diciendo A estos chamacos Y que son jóvenes Y que vienen gallitos Se lo enfrenta Ya hay yeo Ya vieron a yeo Un tipo que no estaba En las tinieblas Y nadie conocía al yeo Le metió una galleta Yuca Y ya el yeo Ya se hizo famoso Ya Te das cuenta Ahora viene otro desquiciado Por ahí Que los hay Los hay Lo que están es al acecho A la primera oportunidad Cogen y ya no le meten Una galleta Le meten un plomazo En las nalgas En las patas O no sé dónde Pero se lo hacen Brother Porque aquí está el loco En la mata de coco Aquí hay muchos locos En la mata Es el estilo Es para que estuvieras trabajando Y no comiendo mierda En las redes sociales Porque ustedes Si comen mierda No hay un mensaje No hay nada Todo es hostil Tiradera Hablo de este Hablo del otro Robert Tú no eres igual No yo soy diferente Yo soy un crítico Yo soy periodista Papi Yo soy otra cosa Que nada tiene que ver con eso Somos cátedra Aquí podemos dar cátedra Una pila de gente aquí Y ya le digo Mis enemigos son De cartulina Mis enemigos No me hacen nada A mí no me hacen nada Mi enemigo Porque yo no soy una amenaza La amenaza son los chulis Estos Los chuchos Estos Los espectáculos Estos Que nada más están ofendiendo Y en ese ambiente En ese ambiente Donde nadie genera El ambiente reggaetón El ambiente ese De la calle Donde la gente es bruta Por condición Y no por defecto Ahí te vas a encontrar Cuatro tipos Hostinados Empericados hasta la cabeza Y ven un video De un puntito De estos Salen a buscarlos Y ya te digo Le meten cuatro balines En la cara Y no pasa nada No pasa nada Me dente ¿Eh? Bueno Después No estés llorando Y ya te vas a encontrar Y ya te vas a encontrar Y ya te vas a encontrar Y ya te vas a encontrar